Hola amigos de CK Vivero, bienvenidos a nuestro primer video del año 2017 y en esta oportunidad vamos a hablar un poco de un sustrato bastante utilizado en el mundo de la horticultura ornamental se trata del musgo blanco o también llamado musgo español, sphagnum, su nombre científico es sphagnum va a depender mucho de la especie y de donde provenga es un sustrato que es un recurso extraído de la naturaleza y que su función básicamente es la de brindar retención de humedad en este video trataremos sobre ese tema y al final no se olviden estaremos enviando algunos saludos a muchas personas que nos están inscribiendo de todas partes del mundo, acompáñennos El sphagnum es una planta muy pequeña y genéticamente muy primitiva pues no tiene raíces ni un sistema vascular circulatorio como el resto de las plantas que nosotros conocemos consta de dos partes, una viva y otra muerta la parte viva se llama capítulo y es un punto de crecimiento indeterminado es decir un punto de crecimiento continuo y la segunda, llamada caudilio, es la parte carente de vida por falta de luz ya que como ustedes ven en las imágenes se forma un conglomerado de plantas que impiden que esta parte final realice el trabajo de fotosíntesis como las demás el musgo o sphagnum se utiliza principalmente como retentor de agua ya que retiene humedad hasta 20 veces su peso abastece básicamente el mercado de la industria hortícola algunos ejemplos son su uso en vivero como sustratos de propagación para el cultivo de orquídeas para la germinación de semillas, transplantes, injertos y almacios entre otros también se usa para el empaquetamiento de flores y porte injertos en la exportación también para el establecimiento de frutales menores y especies forestales con el objetivo de hacer más eficiente el río el musgo se cosecha a mano en zonas altoandinas arriba de los 3.500 metros sobre el nivel del mar y son lugares básicamente llamados turberas con alta presencia de humedad una vez cosechado a mano luego se deshidratan se prensan y se empacan para ser comercializados estos productos tienen un alto valor económico en mercados como Japón, Corea, Taiwán, China y Estados Unidos a ver amigo, lo que tenemos aquí en estos 3 vasos son básicamente 3 etapas del musgo blanco lo primero es el musgo fresco se nota básicamente, bueno, un poco por el tono rojizo que lo podemos observar ya se mantiene ese rojo y algunos puntos verdes o en el mejor de los casos se mantiene verde totalmente en el segundo caso ya es un musgo que ha pasado por un proceso de deshidratación que es normalmente como lo comercializan bueno, esta valga la redundancia, está bastante seco como lo pueden ver y un tercero ya que he traído básicamente es para mostrarle cómo es que termina el musgo después de, digamos que la planta ha tenido un año de cultivo dentro de una maceta de orquíes y es normalmente así como acaba bastante desmenuzados y digamos como que ya estén granos finos se nota bastante la diferencia, ¿no? fresco, deshidratado y ya después de un largo tiempo los diferentes usos que podemos darle al musgo blanco es básicamente entre ellos, a plantas que requieren bastante humedad ya en el caso más común son, por ejemplo, las orquídeas ya aquí tenemos un pequeño dendrobium el cual básicamente todo su sustrato es musgo, musgo blanco ahora, esta planta, este sustrato ya de por sí ya tiene aproximadamente un año y ya está para renovar ya es una opción interesante porque requiere bastante humedad de esta planta ahora, esta es básicamente por el tema de la especie ahora, otro ejemplo que clásico son los anturios ya son plantas que requieren bastante humedad y lo requieren básicamente porque son plantas de pH bajo también utilizan musgo blanco en hortensias, gazaleas otro ejemplo es otra drócera que aparentemente tiene musgo blanco está compuesta totalmente de musgo blanco pero, si yo hago esta actividad lograrán ver, tal vez, por ahí se observa mejor que no está completamente musgo, que ven como unas cositas blancas eso es básicamente porque es un sustrato alternativo como bien ustedes han visto ya en la explicación inicial el musgo blanco es un recurso del cual simplemente se depreda, se extrae es cierto que hay empresas que lo realizan de manera responsable sin embargo, todo tiene un límite ya es por eso que nosotros estamos logrando utilizar sustratos alternativos dentro de ellos son sustratos profesionales no voy a decir marcas generales solo así, sustratos profesionales que de una u otra manera ayudan a reemplazar este musgo y por ende a conservar cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas una manera práctica de ver ello es en el trasplante que normalmente cuando lo hacemos es alguna práctica común dentro de nosotros tengo la pingüícola y lo que voy a hacer es retirarla muy bien bueno, acá no ha habido mayor problema observan la planta adentro, digamos, con su sustrato y haremos lo mismo con esta Venus que está en proceso de aclimatación está compuesto por sustrato tan solo turba y haremos lo mismo como ven ya estamos teniendo el primer problema definitivamente no es tan ya lo pueden ver no es tan sólido como puede ser el musgo blanco y eso en qué nos afecta pues definitivamente en el tema de las raíces hay muchas plantas que son sensibles al tema de las raíces pero bueno son las opciones que existen la idea es ir reduciendo poco a poco el tema del uso del musgo blanco como reemplazo en cuanto al tema de los precios en el caso del sustrato de la turba normalmente puede costar cada saco de 300 litros aproximadamente entre 30 a 35 dólares aquí en Perú dólares americanos en el caso del musgo blanco un saco de 50 litros aproximadamente está costando entre 12 a 10 dólares americanos ya de manera informal ojo sin pagar impuestos de manera informal ya en los revendedores ya los minoristas el detallista lo están lo están adquiriendo básicamente lo están comercializando el saco entre 20 a 25 dólares esperamos que el presente video les haya ayudado a conocer un poco más acerca del musgo blanco y no queremos cerrar el video sin antes mandar algunos saludos a alguno de nuestros suscriptores entre ellos tenemos a Elizabeth Yagire quien nos escribe desde Australia muchos saludos para ti Elizabeth así mismo también a Virginia Madrid quien nos escribe desde Costa Rica ella comentó un video de orquídeas que hicimos también a Yanni Olme y María Leal quienes son las personas quienes comentaron hace poco en el último video que tuvimos en el año 2016 así que amigos si tienen mayores otras dudas o consultas escríbanlas en los comentarios de este video y nos estamos viendo la siguiente semana hasta luego amigos